ya ven aquí ven aquí ven ven aquí ven aquí ya 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 sí el equipo de edad como el país el día bien que se está haciendo nada no sí ¡Shh! ¡Vía! ¡Shh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, pata libre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¡Vía! ¡Shh! ¿Qué no estás a la bronca, mamá? ¡Tia! ¡Se siente con nada! ¡Shh! ¡Quieta! ¡Shh! ¡Calla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que nos va a echar la bronca! ¡Shh! ¡Ya vale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Au! ¡Ya vale! ¡Mira! ¡Ya nos va a echar la bronca!